Exministra de Novoa a juicio. El asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano se une al pedido del Movimiento Construye para iniciar un juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo. La solicitud oficial se ingresó el 24 de abril por Ana Garlaherza y Jaime Moreno, respaldada por 40 firmas, sin la participación de la bancada socialista Acción Democrática Nacional. El gobierno de Daniel Novoa ha denunciado un supuesto sabotaje en la crisis eléctrica, señalando a Arrobo como responsable. Aunque el gobierno ha presentado denuncias, algunos de los denunciados siguen en funciones. El pedido de juicio político se basa en un presunto incumplimiento de funciones, destacando que los apagones persisten a pesar de las alertas desde noviembre del 2023. ¿Qué opinas sobre la solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo? ¿Crees que la ausencia de la bancada oficialista en el respaldo a esta solicitud afecta su legitimidad? Si quieres publicidad en PD Trendy, el mejor medio digital de TikTok, escríbenos.